Buen día, creo que son las 8 de mañana Estoy en una estación de servicio, en una Petrobras En algún lugar entre medio de Sao Paulo y Curitiba Estoy viendo un encuentro de motos en Santa Catarina Y bueno, alguna vez me tenía que pasar, ¿no? Creo que siempre tuve la suerte de armar campamento Y de que si tenía que llover cuando me tuviese aquí ya hubiese parado Pero ahora ya me desperté, estaba durmiendo Estaba lloviendo, estaba durmiendo un rato más a veces parado Pero si lloviendo y se ve todo bien tapado Así que bueno, no va a quedar otra Ahora desarma el campamento con lluvia No es lo más lindo, pero ya, ya va a salir el sol, así se seca todo Ahora prepararse bien, así viajar con el seco Y bueno, una vez más, con un poquito de lluvia en la ruta